Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en este espacio de Raising the Vibration. Bienvenido, Osiris. Gracias, Leticia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer. Gracias, gracias. Osiris nos trae una plática interesantísima, sobre todo en este momento. Se dedica a, tiene una o dos compañías, no estoy segura, de verduras, vegetales y más. Y tienen, digo, ya nos puedes platicar la historia tú, Osiris, pero es un experto en todo esto de la cosecha y demás. Ay, gracias. Tiene una información padrísima que nos va a compartir. Entonces, ¿por qué no nos empiezas a platicar un poquito primero de cómo empezaste o qué te motivó a empezar a hacer esto? Vale, pues muchas gracias. Te repito, lo que estás haciendo es increíble. Y ojalá y logremos, ¿cómo te puedo decir?, a sintonizar esto con las demás personas y que se irradien esto que queremos compartir. Bueno, realmente yo inicié hace ya más de 16 años en este tema de las plantitas y fue algo muy casual. Estaba en una ocasión con mi papá en un taller mecánico y me tocó ver árboles. Mira, voy a enfocar la cámara precisamente. Ese arbolito que vemos allá, ahí, ahí, es un fresno y esas motitas como de colores son sus semillas. Bueno, hoy es primavera y apenas están en maduración. Ah, entonces, digo, me estás haciendo revivir cosas muy bonitas. Entonces, me tocó ver las semillas en el suelo y yo le dije a mi papá, papá, ¿y estas semillas? ¿Eso qué son? Yo no sé de qué eran semillas. Y yo me dije, pues son semillas. Y le dije, ¿por qué no las siembras? Y va a haber más árboles. Y me dice, pues hazlo tú. Y dije, ah, pues gracias, lo voy a hacer. Entonces, invité a mi mejor amigo de socio, era mi chiquillo de 15, 16 años. Y así empezó la historia, así empezó todo con una ilusión de poner más vida, de generar, pues algo, así como más vida, ¿no? Y a la par que fuimos aprendiendo con las plantitas, juntamos las semillas de ese árbol, las sembramos en una charolita pequeñita. Y así fueron pasando los años, como dice la canción. Entonces, previo a eso, pues yo creo que quería saber cómo producir mejor, que las plantitas estuvieran, saber hacer las cosas bien. Entonces me metí a estudiar agronomía aquí en la Universidad de Guadalajara. Estuve cuatro años y medio, es la carrera, pero casi duré seis años porque quería aprender más, siempre me encanta aprender. Entonces, ya llegué al tope, me quedó una materia sin agarrar, y de ahí le seguí. Bueno, entonces, en el camino, para esto mi papá, siempre, mi papá está toda la vida en el campo, y hasta la fecha está en el área de Colosía, aquí en el municipio de Trabajo Mundo, de Jalisco. Perdón, perdón. ¿Mandé? No te escuché. Ah, te digo que él, mi papá, él está en el Ayuntamiento de Ecología, en el Ayuntamiento de Trabajo Mundo, en el área de Ecología de aquí de Trabajo Mundo. ¡Ok, guau! Entonces, está increíble. Entonces, él hace, en el 2008, solicitó un apoyo al gobierno, nos apoyaron con dos naves pequeñas, nosotros metimos la mayoría y el gobierno nos dio una parte, y fue como iniciamos. Yo, para esto, ya estaba con mi mejor amigo, y ya estábamos cultivando árboles y plantitas de flores y todo. Entonces, llegó el momento en el que se pusieron esos invernaderos, esos que llegaron por apoyo del gobierno, y a lo cual, yo me fui dando cuenta de que también eso me gustaba, la producción de las plantitas, pero plantitas que te dan frutos en forma de comida, lo que son, iniciamos con jitomates, y bueno, así fue eso en el 2008, yo ya casi estaba a mitad de mi carrera. Pero fíjate que pasó algo bien curioso, pues iban a ingenieros a asesorarnos, y ellos decían, es que hay que matar todo, y ya una vez que maté todo, iniciamos. Dije, ¿cómo que matar todo? ¿Qué es matar todo? Sí, todo el suelo hay que matar, o sea, todos los... Hay que desinfectar totalmente. Y no me entraba en la cabeza eso. Algo dentro de mí no me hacía sentir convencido de eso. Entonces empecé a indagar lo que es la agricultura orgánica, empecé a visitar, porque ya después ya estaba próximo a salir a la carrera, y dije, quiero estar en un lugar donde valga la pena mi tiempo. Y empecé a buscar empresas orgánicas, pero no había. Y aparte de que no había, aquí en México el mercado estaba súper pequeñito. Dentro de la parte esta que, pues, que ahora solo estamos en un sistema capitalista todavía, espero que nos toque a ver muy pronto. Sí, la verdad, la verdad. Estamos, ya hay que aprender a jugar ese punto de vista, pero a la vez estamos con un pie donde realmente nuestro interior hace que queramos estar, aunque nos cueste trabajo muchas veces. Entonces, bueno. ¿Mande? Ya vamos, estamos ahí en el destellón ahora. Sí, ya sé. Entonces, bueno, ya vi que prácticamente de eso no podía vivir en ese momento. No tenía ninguna familia ni responsabilidad, por así decirlo. Posterior a eso, me metí a una empresa, no te puedo decir que todo lo contrario, pero es una empresa con niveles de producción intensivos, y pues eso es muy eficiente. Es que fue mi intención, porque mi pasión, dije, es producir las plantas y conmigo con ellas. Me encanta. Segunda, si yo aprendo a ser más eficiente, aunque ahorita esté aprendiendo de lo que no se debe de hacer, pues bueno, aprendiendo de lo que no se debe de hacer, me refiero a aplicar productos fuertes y químicos que dañan. Porque para mí químico es todo, ¿no? El aire es químico, pero finalmente lo que se integre y cómo se integre, y en cuanto se integre, es cómo te va a hacer daño. Ese es mi punto de vista. Entonces, bueno, aprendí de esa empresa, y finalmente, finalmente después de unos años que estuve ahí, estando en Colima, estando aquí en Jalisco, apoyando en conjunto con la empresa en varios proyectos, pues llegó el día en que alguna persona que nos tocamos por ahí, un francés que era el director de esta empresa, pues me dijo, ¿sabes qué? Tengo un proyecto que es de vegetales gourmet, libres de pesticidas, y dije, ¡ah, me interesa! Ya me interesa, y... Entonces, de ahí fue que esta persona es un francés eminencia en la cuestión de producción a nivel mundial, y pues íbamos a estar codijados contra el comer. Entonces, a mí me interesó, me dijo, ¿qué están haciendo? Pues estamos produciendo jitomatitos, pero, ¿qué aplica? Prácticamente, hemos traído la visión, hizo que hacerlo de la manera más congruente, con lo que pensamos, con lo que pensamos es esto. Pues, bienvenidos, bienvenidos, vamos echándole ganas. Bueno, eso fue, ¿qué te hablo? 2016, más o menos. No es cierto, mentira, 2013, aproximadamente. Y el señor duró un año, más o menos, con el negocio, el señor Dick Cummings, y vio que era pesado, que la gente no estaba acostumbrada a consumir los alimentos libres de pesticidas, y no estaba malogrando esa parte. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Yo voy, con permiso, ¿lo quieres el negocio? Te paso un listo de clientes, te paso puntos de venta, y etcétera, etcétera. Le dije, gracias. Entonces, le dije, gracias. Yo, como te repito, no tenía prisa en ese momento, más que la pura pasión, que todavía la siento, y espero que eso nunca se me quite. Y cuando se me quite, la voy a agarrar, le digo, te voy a decir, ¿a dónde vas? Entonces, seguimos con eso, y hasta el momento en el que, híjole, hemos pasado por varias situaciones, desde, fíjate que hay algo bien curioso, que yo le decía a mis, bueno, no se los decía, pero más bien, yo vi a que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, el mercado orgánico, en cuanto los, en jitomate, vamos a decir, a lo mucho en Guadalajara, se mueven 200 kilos, 300 kilos de jitomate, orgánico. Y yo decía, no, le dije, ¿por qué tan poquito, Dios mío? Intenté muchas veces con las personas, y las personas, pues, les daba igual que era orgánico o no. En su momento, yo dije, a ver, vamos jugándole diferente, vamos, no engañando, pero sí vamos haciendo llegar, esto que tenemos, a más personas. Entonces, empezamos a, a meternos al mercado de abastos, empezamos a meternos a diferentes mercados, que nos implicaba levantarnos a la una de la mañana, entregar, y terminar nuestras entregas a las seis de la mañana, dormir un poquito, y seguirle todavía chambeando en el rancho, hasta las siete de la noche. Fueron seis meses que, wow, duros, duros, pero que valió mucho la pena, porque la gente empezó a conocer lo que es, Saborgi, que yo digo, Saborgi, te voy a decir sinceramente, Saborgi, ¿así se llama su marca? Sí, así se llama, Saborgi. Para mí, Saborgi es el pretexto de compartir energía, para mí, Saborgi es energía vital compartida, y lo hacemos a través de los vegetales. Eso es, eso es para mí. Y, y, y transporto mi pasión ahí, y la gente consume esos jitomatitos, esas lechuguitas, esas berenjenas, y aparte de que son gourmet, y traen una elaboración artesanal, pues le llegan muchas personas, bendito sea Dios. Y ahorita que nos ayudas a compartir esto, pues más encantador. Entonces, si es una opción un poquito empresarial, una visión un poquito de emprendurismo, estuvimos en muchas incubadoras, y agarrando, porque ya ves que eres todo loco a la vez de que, sabes producir, pero no sabes vender, no sabes vender, pero no sabes vender, pero no sabes negociar, no sabes negociar, pero no sabes hacer excel, no sabes hacer excel, pero no sabes hablar inglés. Te vas agarrando de todo, ¿no? Para poder. Totalmente un emprendedor. Ajá. Pues gracias. Sí. Y prácticamente ahí fue el, ¿me dices? Lo que te quería decir es, me encantaría que nos platicaras un poquito, acerca de, cuál es la diferencia de tu producto, en comparación a lo otro que está no orgánico, o bueno, no sé. Ya. ¿Qué, qué, qué? Porque me estás diciendo que, que está cargado de una energía especial, y eso se me hace muchísimo. Claro. Definitivamente, este, sí, los pesticidas, claro que afectan a la salud. Entonces, digo, quiero saber un poquito más. Vale. Pues, yo creo que primero que nada, la gran diferencia está en la intención. Y la intención, cuando la conjugas con la pasión, creo que hace un detonante muy fuerte. Y la intención, no es, este, hacer vegetales, y de ahí ganar dinero. Porque hay, muchas formas de ganar dinero. Entonces, nuestros vegetales, traen una, una, una visión atrás. Traen un proceso, en el que, yo les digo a los muchachos, más bien, te lo voy a decir, uno cuando está trabajando con las plantas, no encuentra el momento para sentirse mal. ¿Para qué, perdón? No encuentras el momento para sentirte mal. Es como si estuvieras con ellas, y, wow, todo fluye muy padre. Entonces, nosotros buscamos, una, dentro de, lo que más podemos, aplicar, productos, vamos a decir, repelentes, ¿va? Repelentes de ajo, repelentes de chile, repelentes con canela, repelentes de, de, de mostaza. Y a su vez, tratamos de, son naturales, obviamente. Sí, son naturales, a veces los hacemos nosotros, y a veces los compramos, de compañías, donde, sabemos que hacen las cosas bien, dentro de lo que cabe, decimos, tienes, desde el punto de vista, si te enfocas más, en lo que sabes, pues tienes ventajas. Y si sabes que otra persona es buena haciendo eso, que en el caso de una amiga Gaby, ella produce unos, pues se va a decir pesticidas, pero los pesticidas, por definición, es cualquier cosa que mate un insecto. Bueno, cualquier cosa que mate algo, realmente. Pero ella, lo que hace también con una intención, me explico. Yo te podría decir que ahí está la, la mayor diferencia, en lo que hacemos. A la hora de, de consumir nuestros productos, vas a darte cuenta, que nosotros no te vamos a, vamos a poner el caso del jitomate. Un jitomate que encuentras en el mercado, es un jitomate que, que para empezar, tiene probablemente más de 10 días, en transporte, y en el punto de venta. Nuestros productos no esperamos, que estén en el momento justo, donde te pueda aportar toda la energía, en forma de nutrientes. Prácticamente lo que te llevamos, ese día lo cosechamos. Máximo dos días, en lo que tratamos de, 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 de llegar a eso. Entonces, vas a encontrar con nosotros, primero, una intención, una filosofía, una visión, energía, nutrientes, un manejo responsable, y variedad, y sobre todo, un sabor bien rico también. Eso te iba a decir. además, seguramente, este, la diferencia de sabor, es, increíble. Otra cosa, ahorita, aquí estamos en tu casa, y, y, y mi mamá hizo, unos tomatitos, que, mi corazón como caramelos, y, y, wow, ya a veces cuando pruebo los, ya vas a algún lugar, y comes, y dices, no, te voy a contar algo. Dentro de las cosas difíciles, es que sí se vale, ¿no? Porque es como un monólogo, me imagino. No, 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 yo encantado. Mira, ahí te va. Estuve, por esos altibajos del negocio, que no sabes para dónde moverte, cómo vender, cuándo cobrar, porque si venden, pero no te pagan. Bueno, se complicó el negocio, hemos estado, si son cuatro o cinco veces, a punto de cerrar, son pocas. Wow. Pero hubo una que me marcó, que me marcó, y, bueno, han sido dos, pero te voy a contar una que va mucho con el tema de ahorita. Estaba, estaba en, con mi familia en ese entonces, y, bueno, estaba ahí cocinando, y yo la traía bien pesada, y dije, voy a, no hay dinero, realmente, esto es amor al arte. Y dije, pues voy a cerrar, ¿no? Y ya me dedicaré a mi carrera, me meto a trabajar, etcétera. Pero dije, dije, ¿dónde carajos voy a conseguir esto? No lo hay, y si lo hubiera, yo sé que no, no va a traer eso, que me estoy comiendo ahorita. Y también, ese fue un detonante, un detonante de, una automotivación, si tú quieres, y dije, no me voy a dar por vencido por esto. Y le seguí. Después hubo un piquito más abajo, un bajón, y les dije a mis papás, porque finalmente, pues estoy en el terreno de ellos, estoy operando todo el negocio. Y sí les dije, ¿sabes qué? Gana hasta diciembre. Si yo en diciembre, no logro dar resultados, me pongo a producir lo que sé que genera dinero. Y me dijo, mi papá está bien. Entonces llegó diciembre, y me dijo, ¿cómo vamos? Y le dije, pues no tengo los resultados, pero tengo fe, y siento, y esto es el camino que hemos hecho. Entonces, tenme confianza para, para ver que sí se va a poder. Y fue un mes más que se empezaron a ver los resultados. También en el cuerpo se veían las ojerotas, y la panzota, y las canas, y todo. Y bueno, hasta que finalmente llegamos hasta ahorita, y ha sido un proceso bien bonito de aprendizaje, en el cual, nos da gusto, compartir. Todo esto que hemos pasado. Qué bonito, y qué, 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 imagínate saber que lo que estamos comiendo, tiene todo un amor atrás, una intención, una energía, que vibra mucho más, este, en grande, que, que cualquier otra cosa que empacan así, en automático. Mucho. Y la verdad, la verdad, el sabor es un, es una gran diferencia. una gran diferencia. Sí, totalmente. Sí. Ay, no, bueno, este, qué interesante, Osiris, me encanta, me encanta, me fascina también, ver la canción que tiene. Gracias. Eso está, guau, yo quiero, se cuenta. Ya lo tienes, tú también. Inspira. Gracias. Y este, bueno, entonces, Osiris, está ahorita haciendo algo, padrísimo, para todavía ayudar a muchas más personas, y me gustaría que compartieras, este, con nosotros, un poquito de lo que me está, cuando te platicaste hace rato, ¿qué estás haciendo? Vale, vale, pues mira, siempre donde algunos ven algún problema, yo platico mucho con las personas que trabajamos en este proyecto, les digo, donde hay problemas, hay muchas oportunidades, y nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, entonces, hay una parte de la intuición, hay una parte que debes dejarla fluir, y cuando la dejas fluir, empiezan a pasar cosas muy chingonas, muy maravillosas, para mí la abundancia se sintoniza, no se busca, la sintonizas y llegas tú, por ejemplo, es una chulada, y sabes, la persona que me pasó tu contacto, hay una historia con ella, y está bien increíble, cuando empiezan a sintonizar, bueno, entonces, lo que es en marzo, nosotros, iniciando marzo, empezamos, yo tengo las redes abandonadas totalmente, y dijimos, bueno, ya hay que compartir, y yo era súper cero de la tecnología, lo puedes notar todavía, y este, pues dijimos, hay que publicar, hay que hacer algo, y bueno, entonces empezamos a mandar los mensajitos en Facebook, habilitar, que estamos en redes, y no sé qué, bueno, pues, me empecé a emocionar, y empecé a compartir algunos videos, y ahorita precisamente, este 22 de marzo, que acaba de pasar, que el video lo iba a titular, se nos olvidó la primavera, porque realmente, muchas personas, dejamos pasar la primavera, cuando otros momentos, es algo, personalmente, que estoy esperando, que llegue la primavera, porque para mí, es una fecha que, muy significativa, entonces, bueno, bastante, bastante, entonces, cuando llegó el, perdón, sí, me imagino que es algo, pues, totalmente importante para ti, sí, o para mucha gente es, porque, o sea, cambiamos, es un nuevo ciclo, pero aquí, es cuando estás ya, en la cosecha, así es, es hermoso, o sea, y, entonces, compartimos un video, me grabé un video, en el que, fue fundó, mi fe este domingo, que acaba de pasar, 22 de marzo, del 2020, y les comentaba, que más que compartirte, aparte de compartirte, energía, vamos a compartirte, aquí va la noticia, vamos a compartirte, todos nuestros conocimientos, todo lo que hemos, aprendido, en conjunto, sumamos más de 40 años, de experiencia, con todo el equipo, que tenemos, te lo vamos a compartir, aprovechalo, estamos en un canal, de YouTube, donde, si bien, ya hay algunos videos, por allí, estamos, con la disposición, de hacer una miniserie, y, ya de hecho, hoy, hoy, este, miércoles, 25 de marzo, se grabaron, tres, episodios, de lo que va a ser, esta miniserie, aprovechalo, porque, te decimos, en el video, hoy más que nunca, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que ser capaces, de tener esa tranquilidad, de que, no te va a faltar, el alimento, entonces, asómate un poquito, a YouTube, buscas a Borgi, y vas a encontrar, conocimiento comprimido, y sustancioso, entonces, dale, dale ahí, que se suscriban, porque la verdad, es algo muy bonito, vamos a poner aquí, abajo de este videito, este, el link, para que, esté disponible, y entonces, estás enseñando, a, a las personas, a cosechar, su propia, sus propios jitomatitos, y, más cosas, sí, te platico, ahí te va, fíjate, es, generar primero, un contexto, que, se entienda, que realmente, son seres vivos, eso es lo principal, sea una plantita, como estas bonitas de acá, que son de ornato, es un ser vivo, te va a responder como tal, si tienes plantas, periciales, igualmente, si vas a producir, calabacitas, o lo que sea, igualmente, son seres vivos, y de ahí partimos, de ahí vamos a partir, dentro de eso, vamos a tener diferentes, procesos, en los que, de una manera, técnica, pero práctica, como te digo, si no tienes cajas de madera, vamos a agarrar una caja de zapatos, y esa va a ser tu maceta, wow, nos vamos a ir desde, lo muy básico, y también vamos a estar compartiendo cosas, pues más técnicas, pero literal es para que sí, como tú dices, puedas cosechar tu comida, lo más que se pueda. Bueno, bueno, qué increíble, yo no creo que toda la gente lo vaya a hacer, pero muchísima gente, pues tenemos acceso a hacerlo, imagino que, va a ser hasta divertido, este, y me encanta eso que digas, de que hay que tratar a las plantas como seres vivos, porque en realidad son seres vivos, todo es un ser vivo, en realidad, ¿sí? Sí. Pero las plantas, además nos están ayudando, nos están ayudando de diferentes maneras, no nada más nutriéndonos, o sea, con su alimento, pero además, este, se ve bonito, o sea, hay belleza, este, limpian la energía, bueno, hay tantos, tantos beneficios en la naturaleza, que, que, que padre, que tengas, eh, que les pongas a la gente, esa intención de, de conectarte con la planta. Sí. ¿No? Gracias. Gracias. Wow. Eso es todavía, gracias. mucho más elevado, el nivel, de lo que estás haciendo, no nada más es, hacer un hoyito en la, en la, en la tierra, y meter la semilla. No. No, esto, esto, mira, ahorita estoy, estoy tomando una agüita, tenía tiempo que no la hacía, eh, es una plantita, es de hierbabuena, y es una, es agua de uso, eh, una persona me lo compartió, hace algunos años, que, finalmente, como seres vivos, la mayoría somos agua, y hay un estudio, eh, de un japonés, seguramente ya lo has escuchado, sí, en el que pones, tres vasitos de agua, con un letrerito, cada, cada paso tiene un letrero, diferente, te amo, te odio, y un otro, te ignoras. Bueno, yo les invito a las personas, que lo hagan, porque se van a dar cuenta, que sin necesidad, esto te brinca un nivel, digamos, te saca de la cotidianidad, y te hace ver, que los pensamientos, no porque no los escuchemos, el de las otras personas, quiere decir, que no anden por allí, es como una estación de radio, desde mi punto de vista, el radio, cuando le das, le giras, sintoniza una estación, y creo que es cuando, tú puedes escuchar ciertas cosas, y los pensamientos, viajan durante todo el tiempo, pero tú decides, cómo sintonizarlos, a lo que voy, las plantitas son agua, tienen mucha agua, son seres vivos, y, y si tú logras, mantenerte en un, en un pensamiento con ellos, de, de tranquilidad, te lo van a regresar, de una otra forma, muchas veces, sin que seas, consciente de ello, de cualquier, sí, sí, está increíble, pero, es, es totalmente cierto, totalmente, totalmente, y, y además, o sea, hay más beneficios, ¿no? digo, porque, más beneficios, digo, físicos también, ¿no? porque, si le ponemos hierbabuena, este, ahora, mañana le puedes poner menta, a tu agüita, una, romero, otro día romero, otro día, bueno, o sea, y le vas cambiando el sabor, y, y, pues, tiene un beneficio diferente cada una, ¿no? Así es, así es, y, ¿sabes? también algo bien curioso, que, que yo veo que, que todos, digo, me atrevo a hablar de esto, porque, atrévete, es, es, raising vibration, ¿o todo? Raising vibration, I'm sorry. Raising your vibration. Raising your vibration, sorry. Elevando la vibración. Ya, eleven su vibración. Entonces, se me fue el rollo, pero, mira, te iba a decir que, que me atrevo a decir esto, sí, que me atrevo a decir, en este, en este, en este, en esta entrevista, porque, debemos, yo creo que en algún momento, creer, que realmente, podemos hacer todo, que realmente, podemos hacer todo, lo que, yo creo, firmemente, que lo que, está creado, fue previamente imaginado, incluso quizá, donde estamos ahorita, en este universo, no lo sé, y también, creo que, existe, como dicen, la oscuridad, te permite ver las estrellas, la tristeza, te hace apreciar, la felicidad, pero, justamente, ayer, esto cambió un poco, para mí, porque, yo dije, y qué tal, si no tenemos, si no tenemos, el por qué ser tristes, para ser felices, qué tal, si no tenemos que, preocuparnos, para valorar, la tranquilidad, y la paz, imagínate, qué bonito, qué fregón, mantenerte, así, feliz, contento, dicen, las novelas, que son, que no tienen, o los libros, que no tienen, por allí, la parte, de la emoción, de la tristeza, de la tragedia, son aburridas, yo digo, a ver, carajo, no, no, tiene que ser así, y hay personas que, inconscientemente, bueno, sí, inconscientemente, y algunos ya saben, que conscientemente, estamos bombardeados, día, con día, con día, por todos lados, de ese miedo, de ese temor, de esa incertidumbre, carajo, qué puede pasar, en estos tiempos, por ejemplo, qué es lo peor, qué puede pasar, quedarte, sin tu celular, después dices, no, es que las medicinas, y después dices, no, oye, yo tengo poquito, cinco años, sin tomar medicamentos, cuando tomaba medicamento, al día, prácticamente, y tengo cinco años, que no tomo eso, y medicamento, como dice, algún famoso griego, es tu alimentación, es tu alimento, vámonos más al fondo, qué puede pasar, transporte, pues, puedes mover, bueno, vámonos más allá, comida, te falta, te falta agua, bueno, pues aquí estás a Gorgi, te va a ayudar a compartir, de cómo enseñar, vámonos, vámonos más allá todavía, no hay comida, qué sigue, la muerte, y en la muerte, se acaba todo, yo no creo, yo creo que incluso, antes, ni siquiera necesitábamos comer, yo creo que antes, ni siquiera necesitábamos hablar, que era tan mágico, esa comunicación, y esa armonía, y esa felicidad constante, donde no teníamos, por qué estar, en otra vibración, lo creo y lo siento, lo siento firmemente. Pues mira, o sea, en la perspectiva que yo tengo, es obvio, ahorita, que el planeta, en sí, está cambiando su vibración, eso lo podemos además, este, revisar, en internet, en la resonancia magnética, de Schumann, que, que, que va, que están, este, cómo se llama, checando cómo va, la vibración del planeta, a cada momento, y bueno, ahorita en la mañana, yo lo chequé, la vibración normal del planeta, o sea, de la base que se toma, en donde estuvimos, muchísimos años antes, es, 7.8 creo, este, 7.8, 7.83 hertz, por segundo, el día de hoy, la vibración, ha estado a 41 hertz, o sea, es altísimo, altísimo, y bueno, eso nada más, eh, dice, cómo está cambiando, en verdad, digo, esto ya tiene años cambiando, obviamente, este, pero, y hay picos, y luego baja, pero anyway, eh, sí, es otra frecuencia, definitivamente, y, eh, todo está cambiando, entonces, sí tienes toda la razón, en, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, en que, qué pasa, si, eh, si ya no hay, este, más comida, ¿no? Yo nomás te digo una cosa, si hay un problema, cualquiera que sea, siempre hay una solución para ese problema, si no, no hubiera existido el problema, ¿ok? Sí, de acuerdo. Entonces, eh, siempre vamos a encontrar una solución, y hay muchísimas maneras, y, y ese es el chiste también de este espacio, de ver otras perspectivas, de quitarnos los miedos, y no quiere decir quitarnos los miedos, como que no les hagas caso a los miedos, los miedos son importantes también, en cierta manera, eh, para, como quien dice, rendirte ante el miedo, o sea, verlo de frente, y decirle, a ver, ¿qué me estás tratando de enseñar? Sí, está padrísimo, sentirte ante el miedo, y, entonces, eh, cuando tú te rindes, y, y recibes el mensaje, se esfuma el miedo, pero nos da pavor, enfrentarnos al miedo, ¿sí? Entonces, nada más estamos como panicados, en la esquina, este, ¿cómo me vaya a pasar esto? ¿y qué está pasando el otro? ¿y qué parece que estamos viendo un monstruo en frente? Y así, así se encuentra ahorita, la mayoría de la gente en el planeta, así como, este, orillada a la esquina, muerta de pánico, en vez de enfrentar el miedo, verlo desde otra perspectiva, y ver que esto nos está ayudando, a muchas cosas, o sea, estamos despertando, estamos, tenemos que elevar nuestra vibración, a cómo está la vibración del planeta, para estar a, este, a la par, y entonces, vivir la vida de otra manera, de otra manera, como tú dices, en donde, no tenemos que experimentar la tristeza, para entender, qué es la alegría, más bien, en esta frecuencia, ya, ¿por qué no, pensar que, a lo mejor, sí se puede vivir alegre, todo el tiempo, no necesito, estar triste, para, para luego, pasarme al otro lado, así es, ¿sí me entiendes? o sea, sí, 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 me encanta lo que estás diciendo, porque, a mí me hace mucho sentido, definitivamente, este espacio, es para elevar la vibración, y elevar la vibración, quiere decir, estar, con todas las emociones, este, positivas, porque, eso sube tú, tu salud, sube tú, tu sistema inmunológico, estás más fuerte, tienes más protección, en todos los aspectos, protección, o sea, todo, todo, se mejora, cuando estamos, con una vibración, más elevada, cuando estamos, en vibraciones bajas, es, cuando estás, triste, enojado, frustrado, con pánico, etcétera, y se baja todo, entonces, estamos más vulnerables, y te puede, llegar más, todo lo malo, ¿no? Así es, de hecho, puse en este, más abajito, este, en este, en este grupo, puse ahí, cómo se encuentra la vibración, de los humanos, oye, platícame eso, se me hizo interesante, con esos datos que dabas, de la vibración, en Hertz, del planeta, quiere decir, que el planeta, ahorita, hacia dónde está, está subiendo, manteniéndose, o bajando su vibración, sube y baja, la verdad, o sea, la vibración del planeta, sube también, por la energía, que está, de Gaia, dicen, ¿verdad? Sí, la energía de Gaia, pero la energía también, no nada más del cosmos, pero también de los humanos, los humanos, también ayudamos a que suba la vibración, y este, y esto puede afectar, pues, muy positivamente, pero también negativamente, ¿sí? Está fuerte la, la cosa, entonces, hay gente que para ellos no pueden, y hay gente que dice, no, yo prefiero subirme a la ola, y, y irme más lejos, que me aplaste, ¿me entiendes? O sea, tú escoges, la ola está creciendo, si quedas abajo, pues te va a aplastar, pero pues, yo mejor me subo, o sea, más lejos, ¿no? Claro, súper gráfico eso, sí. Sí, oye, pues, este, me encantó haber platicado contigo, Osiris, qué padre, este, igualmente, gracias, que estés, en esta frecuencia, qué padre, que, este, yo quiero, a ver, platícanos ahora, dónde vendes, también. Gracias, estamos, ya desde algunos años, en el mercado, en Farmer Markets, de Ajijic, los, los martes, de 10 a 12, 30, y en el mercado de abastos, tenemos una sucursal, ese, pero actualmente, por esta situación, ya comenzamos a, a retomar entregas a domicilio, va por diferentes zonas, entonces, bien práctico, en Facebook, buscan Saborgi, o YouTube, bueno, Facebook, más bien, es donde van a encontrar, la información, los teléfonos, y ahí les tomamos su pedido, y ya, se detalla más, entonces, prácticamente, en toda la ciudad, también en Mercabastos, es un supermercado local, ahí van a encontrar nuestros productos, local, local en Guadalajara, o en Ajijic, en Guadalajara, está muy, está entre Mariano Otero, y Periférico, ah, perfecto, ok, bueno, pues ponemos todos los datos, aquí abajito, del videíto, este, y pues, a seguir adelante, a seguir levantando, el ánimo, y la vibración de todos, y a seguir comiendo cosas riquísimas, que, claro, pues echa sabor, aquí, gracias, si me dejas cerrar, bueno, no sé si, si quieras, que comparta más cosas, pero me gustaría compartir, dos últimas, si ya no, si ya los tiempos están recortados, no, 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 por favor, dime, vale, mira, decías algo, de los problemas, que a veces vemos, yo le decía a mi hija, cuando tienes, tus problemas, dejas que sean más grandes que tú, es ahí cuando son problemas, si tú eres más grande que ellos, no te van a hacer nada, ay, que bonito, compartas eso con tu hija, que va a hacer, sí, no, es que, claro que, wow, digo, creo que, así es, es, es conveniente ver las cosas, no, sí, y, y la, y la otra es que realmente, te la creas, creas que, que aquí no, no más es la parte de la cotidianidad, que realmente tenemos, si aún, no encuentras un para qué, o un por qué estás aquí, quizá a lo mejor es porque no te has dado el tiempo de buscarlo, ni preguntártelo, pero una vez que te preguntes, vuélvetelo a preguntar, y vuélvetelo a preguntar, escucha tu respuesta, y vuélvetelo a preguntar, escúchala, y vuélvetelo a preguntar, y vete tan profundo, hasta que tú, esa esencia que tenemos, te vaya a decir, sabes que, creo que ya me siento a gusto, por ahí dicen que hay, me gusta hacer una, no sé cómo se le diga, una parábola, una analogía, de un, de un carrete, que yo siempre la tengo presente en mi vida, y, es una carreta, que esa carreta, lleva un jinete, que es el que lleva el, se supone que lleva el control, de los dos caballos, que van tirando el carrete, pero dentro del carrete, bueno, vamos a dejarlo así, el carrete, no puede llegar muy lejos, en el camino, si no es bien atendido, y los caballos, te pueden llevar, hacia donde ellos quieran, si son más fuertes, que el jinete, y el jinete no se pone, en los límites, que debe de ponerse, pues, si hacemos una analogía, ese carrete, esa carreta, es tu cuerpo, cuida tu cuerpo, alimenta tu cuerpo, esos caballos, son tus emociones, si son muy fuertes, y más fuertes que tú, te van a arrastrar, y te van a llevar a todos lados, si tu mente, puede controlarlos, es un buen jinete, es un buen cochero, le llaman, pero adentro, de ese carrete, hay una ventanita, y créeme que, eso es lo más padre, que a mí se me hace, porque es quien va, viendo el viaje solamente, y creo, no aseguro nada, pero yo creo que, que ahí está la esencia, y es donde debes de atreverte, pensar que, que realmente las cosas, pueden suceder, todo, pero que quieres que suceda, eso está en ti, tú lo determinas, tú lo creas, día a día, automotívate, todos los días, porque si no lo haces, es como bañarse, si no te bañas, todos los días, apestas, ¿no? Sí, pues es todo, ya, si me dejas, sigo hablando, no, 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 qué padre, este, digo, yo te iba a decir, que nos dieras un último pensamiento, y este fue, el broche de oro, la verdad, muchísimas gracias, Osiris, estuvo muy, muy interesante, gracias por aportar tanto al planeta, la verdad, y pues gracias por, por compartir, es importante, creo que la gente conozca, de dónde viene, de esa esencia, de dónde viene todo esto, que estamos comiendo, y que tenga una alta vibración, es muy importantísimo, así es que, pues, yo, nos vemos el martes, el siguiente, en el mercadito, y si no, también te voy a hacer un pedido, por teléfono, vale, pues gracias, ¿no? Sí, sí, por donde quieras, los datos de, de, de Saborgy, te los paso aquí, o no te alcancé a escuchar bien, ahorita que, ahorita que terminemos, este, yo pongo abajo, si quieres, o ponemos abajo, todos los datos, para que, ok, si quiera, pues te haga los pedidos, ¿no? Vale, me late, también que se metan a, a, a aprender, cómo cosechar, cómo plantar, y todo, los videitos de, que vas a poner, o que ya está, nos va a gustar, está padre, muchísimas gracias, este, y pues bueno, la siguiente vez, espero que haya otra, este, pues aquí nos vemos, ¿no? Entonces, igual, y a la gente que está aquí, viendo, pues este, compartan esto, este espacio, para que más gente, eh, pueda elevar su vibración, en estos momentos tan importantes, de cambios planetarios, en los que estamos, y, pues poder estar en unión, en una alta vibración todos, gracias Osiris. Igualmente, y, y recuerden que, que si bien vivimos en un universo, tenemos un universo dentro de nosotros, de miles de bacterias, células, que nosotros somos su, su todo, su universo, entonces, tenemos la oportunidad de crearles, algo bonito a ellos. Ah, buenísimo, buenísimo. Ok, pues muchísimas gracias. Igualmente, cuídate mucho, un abrazote, y nos vemos pronto, si Dios quiere. Claro que sí. Gracias. Bye, bye. Bye.